Infopork.com Bueno, mi nombre es Guillermo Lloveras Nosotros representamos a la empresa Ceres Somos del grupo de genética, el mejoramiento genético de cerdos Programa que ha desarrollado el INTA, que ya tiene más de 3 décadas Bueno, nosotros realizamos una genética que apunta a la calidad de carne en cerdos Y es una genética con muy buena adaptación en pequeños y medianos productores Y sistemas alternativos de producción Bueno, apoyamos este evento porque creemos que es sumamente importante La capacitación y la formación tanto de profesionales como de otro tipo de profesionales Que apoyen a la producción de cerdos